El día antes de que el expresidente Donald Trump dejara su cargo, el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, emitió una declaración formal designando los atroces crímenes de China contra los uigures y otras minorías en Xinjiang como genocidio y crímenes contra la humanidad. Los analistas consideran que se trata de un paso importante para responsabilizar al Partido Comunista Chino, o PSC, y esta declaración ha marcado el tono a seguir por la administración Biden. En una publicación en Twitter el día 19 de enero, Pompeo escribió He determinado que la República Popular China está cometiendo genocidio y crímenes contra la humanidad en Xinjiang, China, contra los musulmanes uigures y miembros de otros grupos étnicos e irreligiosos minoritarios. Estos actos son una vergüenza para el pueblo chino y para las naciones civilizadas de todo el mundo. La República Popular China y el PSC deben rendir cuentas. Pompeo también dijo en su declaración oficial que la represión de China contra los musulmanes uigures y los miembros de otros grupos étnicos y religiosos minoritarios había comenzado al menos en marzo de 2017. Los crímenes perpetrados en Xinjiang incluyen la esterilización forzada, los trabajos forzados y las violaciones de la libertad de expresión y de libre circulación. Los miembros del partido han negado a los observadores internacionales un libre acceso a Xinjiang y repudiaron los informes veraces sobre el empeoramiento de la situación local. En su lugar, tejieron historias fantasiosas de uigures felices que participan en proyectos educativos de lucha contra el terrorismo, de empoderamiento de la mujer y de alivio de la pobreza. Sin embargo, al mismo tiempo, el PSC demoniza a los uigures difundiendo mensajes negativos al pueblo chino, según la declaración. Tras un cuidadoso examen de los hechos disponibles, he determinado que desde al menos marzo del año 2017, la República Popular China, bajo la dirección y el control del Partido Comunista Chino o PSC, ha cometido crímenes contra la humanidad, contra los uigures, predominantemente musulmanes y otros grupos étnicos y religiosos minoritarios en Xinjiang, dijo Pompeo. Aunque la declaración de Pompeo solo marca el tono, es un paso muy importante. Como secretario de Estado que está a punto de dejar el cargo, ha hecho todo lo posible hasta el último minuto. Lo admiramos por tener una mayor visión y un fuerte sentido de la responsabilidad. Esto es precioso y encomiable. Estados Unidos pide a China que libere de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente, que suprima su sistema de confinamiento, los campos de detención, el arresto domiciliario y los trabajos forzados, y que ponga fin a la persecución de los uigures y otros miembros de grupos religiosos y étnicos minoritarios en Xinjiang y en toda China, dijo Pompeo. La determinación de atrocidades es una acción poco común por parte del Departamento de Estado y fue la última acción de la administración Trump sobre China realizada en su último día. Creo que la declaración de Pompeo ha sentado aún más las bases. Ha establecido un tono para que el gobierno de Estados Unidos responda a las violaciones del PCC a los derechos humanos en gran escala en Xinjiang. Esto es una base sólida. En cuanto a la cuestión de Xinjiang, se espera que la futura administración Biden siga esta declaración, tanto en la designación de los crímenes de China como en las futuras sanciones. Unos días antes, Pompeo expresó su apoyo a la libertad religiosa en China. También es el primer secretario de Estado estadounidense que se pronuncia abiertamente contra la persecución a Falun Gong en China. Hablando de genocidio y crímenes contra la humanidad, en realidad la brutal persecución del PCC contra Falun Gong encaja aún más en esta categoría y es de naturaleza mucho más malvada. El crimen de la sustracción de órganos vivos salió a la luz hace más de 10 años, mucho antes que la divulgación de los crímenes en los campos de reclusión de Xinjiang. El 20 de julio del año pasado, Pompeo emitió una declaración oficial para condenar la persecución del PCC contra Falun Gong. Pidió al PCC que ponga fin inmediatamente a sus depravados abusos y maltratos contra los practicantes de Falun Gong y que libere a los encarcelados por sus creencias. Pompeo también ha abordado el delito de sustracción de órganos de los practicantes de Falun Gong. El día 10 de diciembre del año 2020, impuso una sanción contra un oficial de seguridad pública china por sus graves violaciones a la libertad religiosa de los practicantes de Falun Gong. El PCC ha cometido violaciones de los derechos humanos contra Falun Gong y otros grupos religiosos. En particular, ha causado una devastación extremadamente grave a los practicantes de Falun Gong. No solo priva a los practicantes de Falun Gong de su derecho a la fe, sino que también ordena destruirlos físicamente. El crimen de la sustracción de órganos vivos es extremadamente sangriento e inhumano. Es una atrocidad insoportable. El senador estadounidense Marco Rubio, presidente de la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China, celebró la determinación del Departamento de Estado. En un comunicado posterior a la declaración de Pompeo, el mismo día, Rubio dijo, La administración Trump hizo lo correcto al llamar a los horribles crímenes que está cometiendo el Partido Comunista Chino contra los uigures y otras minorías musulmanas por su nombre correcto, crímenes contra la humanidad y genocidio. La determinación de hoy del Departamento de Estado es un paso importante hacia la rendición de cuentas y la justicia. Los crímenes en curso a manos del gobierno chino son una tragedia humana que exige una respuesta internacional inmediata.